La enfermedad es parte de la maldición y nunca ha sido la voluntad de Dios para tu vida. Así que no importa algún signo o síntoma o dolor, no te resignes a ninguna evidencia que tu cuerpo esté mostrando. Lo que debes hacer es tomar las palabras de Dios, las promesas que Dios te ha hecho, y el día de hoy vamos a creer la palabra de Dios y a declararla. Donde quiera que estés, recibe gozo, recibe fortaleza y lucidez por la palabra de Dios. 1 Reyes 3.14 ¿El doctor es el que va a alargar tus días? No, Dios es el que alarga tus días. Así que repite después de mí, Señor Jesús, yo ando en tus caminos y he guardado tu palabra y tus preceptos. Aquí estoy de corazón sincero. Así que tú eres quien alarga mis días. Yo no acepto ni el envejecimiento ni la enfermedad. Únicamente la plenitud y el gozo que tú has ganado para mí, porque eres bueno y eres fiel. Yo lo recibo porque sé que tú me amas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.